hola a todos buenas tardes buenas noches aquí su youtuber uy al revés porque siempre pasa su youtuber el pascolito su único entretenimiento hasta ahora si están viendo espero así sea no es cierto mentira lo que dije mentira bueno ahora sí iniciando bien iniciando bien quiero decirles algo y es que el vídeo no se subió ayer porque les voy a dar un resumen ahorita el vídeo de ayer no se subió porque a las 8 estuve grabando lo a las 9 lo subí a las 10 pues a las 10 me fue a dormir entonces lo que pasó en una hora es que no se subió no me di cuenta no había revisado mi celular el internet está súper mal al día siguiente despierto a las 6 am o sea hoy a las 6 am y pues checo y no no se había subido así que pues hoy vamos a subir vídeo pero sin antes decir que le quiero mandar un saludo a nuestro compañero o un youtuber o un canal o no sé pero se llama max art se escribe m a x x a r t y quiero que lo vayan a seguir por favor es un canal que posiblemente suba vídeos no lo he visto pero es como de un amigo así que quiero que vayan a seguirlo por favor si no les calo las patas una mentira bueno ya iniciando bien iniciando bien pues juguemos bien nuestro objetivo en este vídeo va a ser pues simplemente salir de la casa ese es el principal pero tengo otros cinco objetivos para este vídeo no como en otros vídeos donde no tengo ni siquiera aprendido el vídeo y ya no diciendo por las tonterías y la llave del arma que bueno el vídeo va a ser matar a granny se preguntarán cómo matarla si es invencible pues dispararle pues queda muy vieja hija de su madre ya me tiene hasta la madre así tal cual qué es eso y está viaja muérete muy bien hay un nuevo objeto al parecer al parecer es esto y eso qué onda qué onda como que hoy diosito me vio y dijo sabes que este chico tiene que ganar oye ya no se desaparece esta cosa qué bien está perfecto por qué no se genera esa cosa y no tengo que estar usando cada rato el martillo no nos está yendo bien este vídeo se va a acabar en segundos bueno así espero que sea verdad a ver señora le tengo un mensaje a la señora y es por qué no ha apagado la luz yo sé que aquí ustedes ven con la luz y uy una nueva llave sé que muchos ven una zona secretá dios mío por qué la señora no ha apagado la luz no y ni yo sé pero el generador de luz sigue funcionando quién sabe de dónde esté sacando la luz y esto a dónde lleva por cierto yo nada más estoy yendo por ir porque tengo la curiosidad de saber qué es esto oh no puede ser es un patio gigante y por qué no se ve la casa bueno está bonito el patio bonito oye y esto será para esto ojo imagínate tener ahí a tu hija eso es lo que decía en un vídeo no sé si es el vídeo que borré pero debe de haber un niño en esta casa o debe de haber al menos un bebé fantasma o algo que tenga que ver porque no tiene sentido que haya una casa para niños y que no haya un bebé o algo por así decirlo es que hay una palanca creo que sirve para algo distinto de lo que yo pienso señora era de chill señora era de chill señora era de chill se fue qué bonito o no me vio y esto para qué nos lleva abajo se lo pido a señora que no me mate no me mate señora señora ay señora ay no qué es esto no estoy no puede ser no puede ser cuántas cosas que procesar quítese señora bájese señora ya mejor no se no se afloja señora porque si digo la palabra fuerte me quitan el vídeo no se afloja señora por dios como esas personas que andan haciendo propaganda y no se quitan no puede ser oye cayó la trampa qué onda no eso fue coincidencia total bueno 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 si no se quitan la doña voy a tener que matar qué fea está señora mejor póngase maquillaje porque así póngase cremita su piel está reseca cremita maquillaje peínese bien por favor y así ser una persona y eso ok no estoy entendiendo nada y eso sandía que creo que ok no hay nada todo está bien a ver a ver qué pasó ni yo sé qué pasó sólo un monstruo a la sandía le dice melón señor está bien oye y esto debe de ser para afuera así que lo voy a llevar oh es para esto espera es para esto no oh si mira oh si vamos y si cortamos la sandía ahorita vieja si por eso hacemos agua de sandía qué rica está el agua de sandía like si te gusta el agua de sandía no mal bien comenta si te gusta el agua de sandía porque like lo voy a dejar hasta el final eso es importante no necesito la master game master game sí voy a meter denuncia por el anuncio malditos anuncios es que hijo de su riquete que contra espérenme de la nada te ponen cualquier cosa que nada que ver pero que tiene ay como me choca eso no puedo decir groserías pero créanme que le aventaría toda la biblia de groserías que existan esta doña maldita doña susana ábrale pues no le tengo miedo ¿qué? se volvió antibalas esa doña se volvió antibalas no puede ser a esa señora no le hacen daño las balas las balas le hacen daño a la señora digo no las balas le hacen daño a la señora ¿qué? algo pasó raro algo pasó raro eso sí está raro tengo una trampa no puse nada y ya pero ¿qué? ¿cuándo hice todo esto? ya voy avanzado y ni sabía eso esa cosa no sé a ver no a ver no oye oye si era pero ¿por qué resalta la manivela con la casita se ve más brillosa la de esta nos estafaron no tiene nada ah bueno pero ¿qué? ¿se cayó algo o soy yo? a cortarle la luz señora para que no paga señora para que no paga y la ballista lo pago me pone esa tontería ¿qué es eso? voy a tener que subir así tranquila así que vamos para arriba este video no tiene que ser fail porque sería el primer fail del canal en la 1.4 imagínense si cometo un fail en la 1.4 imagínense cómo va a ir en las demás versiones o sea ah no está la 1.3 qué menzo bueno para los jugadores de la 1.3 ¿cómo le hacen? yo no sé enséñenme sus tips sus trucos sus life hacks esto ¿para qué? ¿para qué lo quieren? ¿o qué? ¿qué hija de su madre? ¿qué hija de su madre? ¿tengo que capturarme para conseguirlo? o sea esa broja viene, viene, viene viene, viene viene y la ballista ¿qué pedo? ¿dónde está la ballista? no chingues que no está la ballista entonces ¿dónde quedó? ¿qué pedo? ¿qué? Dios ilumíname por favor esa vieja ya me tiene hasta la madre ¿qué pedo? ¿qué pedo? es que mira ¿dónde está la ballista? no ya no tengo ballista me estresa neta como no tienen una idea porque la la puta mira ¿verdad? la mira ¿verdad? me encabro mi venga venga se puede disparar jajaja le voy a disparar cáigase señora se pegó bien no lo lamento la neta yo ya me harté de usted señora ya mira mira es más la voy a pisar pobre señora ¿cuál es respeto ni que nada? no 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 en este joder sube carnal sube carnal a ver en el mero pie o sea o sea dio una vuelta ¿teó la no atraveso la puerta atraveso del año Si tengo que decidir entre quién matar Si a la vieja O a la vieja Prefiero matar a la vieja Si ganas todo el odio ¿Quieres jugar hide and seek? ¿Pero qué fue eso? Mugre vieja, nita ¡Hola, venga vieja! Ok, ok Yo merece la vieja Ok, ok ¿Dónde está la bala? Adita vieja Te voy a romper todo Adiós, adiós ¿Pero qué? Maldita vieja Te voy a matar No, yo me voy de esta casa No vuelvo en mil años Adiós Ay, ya ni caminar rápido puedo Mugre doña Cómo la odio La odio, la odio, la odio Con todo mi ser Con toda mi alma Con todo mi corazón La odio En el próximo capítulo No pasará esto Maldita vieja Adiós Lo logramos Sí 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 Lo logramos Muy bien Gente Espero que les haya gustado A todos Compartan Si quieren Con sus amigos Y También denle like A este video Si quieren que siga subiendo contenido Así Porque este video Fue patrocinado Por nuestro Amigo Max Art Max Art Sí, sí Art O sea Acá nuestro compañero Espero les haya gustado Y nos vemos En un nuevo Episodio Por cierto Antes de irme Max Art Se los voy a dejar Acá en los comentarios No el link Ni nada Solamente Su nombre Y si dejo el link Pues ya Ya me vuelve Y Ahora sí Suscríbanse Nos vemos en un próximo video Adiós